Cumpliré el fallo. Clara Luz Roldán inicia su arresto hoy y mañana, ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz, G. La gobernadora del Valle dijo que es una ironía que deba cumplir dos días de arresto, cuando hay varios criminales libres que se acogieron a la justicia transicional, sin un día de cárcel ni reparación a sus víctimas. Luego de ser notificada de la orden de arresto por dos días que la Jurisdicción Especial para la Paz, GEP, ordenó en su contra, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, aseguró en sus redes sociales que este viernes cumplirá con la sanción impuesta por la sección de ausencia de reconocimiento de verdad. El anuncio estuvo acompañado de una puya al tribunal, pues según explicó, mientras ella debe ir presa, muchos responsables de la violencia en el conflicto armado están libres. Quiero anunciar que el día de mañana cumpliré el fallo proferido por la JEP. Qué ironía, cuanto criminal libre porque se acoge a la JEP, nombrados gestores de paz, sin un día de cárcel ni reparación a sus víctimas, dijo. La gobernadora, que dejará su cargo el próximo domingo, para darle paso a Dillian Francisca Toro, insistió en que, mientras hay familias que esperan verdad, justicia y reparación, funcionarios que llevamos años trabajando duro por la paz, somos perseguidos de manera desproporcionada con medidas administrativas sin justificación. Sin embargo, su crítica no parece tener en cuenta las razones específicas por las que la JEP ordenó su arresto. La afirmación de la gobernadora Clara Lusholdán González parece estar en contraste con las acciones que la llevaron a ser objeto de medidas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Según la gobernadora, hay una ironía en que, mientras criminales se benefician de la JEP y quedan libres, personas como ella que han trabajado por la paz son perseguidas de forma desproporcionada. La JEP argumenta que la gobernadora puso en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del acuerdo final para la paz. El motivo central de esta acusación es su aparente incumplimiento de funciones delegadas para proteger zonas de interés forense, esenciales para encontrar víctimas de desaparición forzada. La falta de atención y seguimiento adecuado a estas áreas críticas contradice directamente el compromiso con la verdad, justicia y reparación que la gobernadora defiende. Este incumplimiento se evidencia en la falta de representación adecuada de la gobernación en una audiencia crucial citada por el tribunal, donde se evaluaría el cumplimiento de los planes integrales de atención a las víctimas. A pesar de haber delegado inicialmente a un funcionario para asistir, el cambio de último minuto y la ausencia injustificada del subsecretario William Hernández Arias en el segundo día de audiencias refleja una negligencia en el seguimiento de temas tan importantes como la atención a las víctimas de desaparición forzada. La falta de una justificación adecuada y la percepción de desentendimiento por parte de la gobernadora son vistos por la JEP como una falta grave. En este contexto, aunque la gobernadora expresa su frustración por lo que considera una persecución injusta, la JEP fundamenta sus acciones en la necesidad de garantizar la seriedad y el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta a los derechos de las víctimas y la búsqueda de la verdad. Así, la contradicción en las declaraciones de la gobernadora frente a las acciones de la JEP radica en la diferencia entre la percepción personal de su labor por la paz y la responsabilidad objetiva y concreta que tenía en el cumplimiento de tareas esenciales para la construcción de una paz sostenible y justa. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.